¡Suscríbete! Contra 35 Tienen más Nosotros tenemos más cañones Eso sí Eso sí Tenemos muchos más cañones Y por eso probablemente hagamos más fuerza Ahí está el resto de nuestras tropas Y si nos siguen saliendo Si siguen saliendo tiradas de estas buenas Me cago en 10 Me van a dejar sin nombres Aunque nosotros tenemos mucha más moral Pero Me voy a Atrever con la política de la moral esta Porque no puedo permitirme ningún tropiezo aquí Si es Si lo que quiero es Llegar hasta El este Necesito una base aquí Y luego ya veremos Necesito una jodida base aquí Otra victoria que vamos a tener Vamos a ver Este ya Móntate Y vámonos Vale Muy bien Muy bien El ejército de Ahí está Eso es lo que quiero Vuelve a Milonos Y vamos a intentar conquistar Esa provincia Para que los barcos puedan Desembarcar fácilmente No tener que perder tiempo En hacer un desembarco Se va el ejército de Dan Que son jodidamente duros Ya tengo los cañones en el frente otra vez Vaya mierda Ahí viene ¿Quién es tú? Bravos Los bravos Y no sé que coño haces Cuando vosotros tenéis frontera con Dan Pero bueno Ahí está En Milonos Cuando llegue La flecha O la flecha La barra hasta arriba Ya tendremos el Control de la provincia Y ya nos quedan dos regimientos más Para invadir Vamos a ir hacia el norte Desde el sur Vamos a ir Para crear esta fortaleza De nivel 8 Necesitamos mogollón de ejército Vamos a ver Mogollón de cañones Tienen 8 Y nosotros podemos tener Un bonus de artillería De 5 Pero para ello necesitamos Vale, lo tenemos Mucho más fácil hacer así Bueno, vamos a poner estos aquí Y ya tenemos las reservas aquí Entonces lo que vamos a hacer Es dejar la infantería Con la caballería aquí Lo mínimo que se necesite Que yo creo que 13 Necesitamos llegar a 20 y tantos Pero no pasa nada Porque traemos más cañones Este puede avanzar hasta Samal No, no puede avanzar Necesitamos la Pensaba que sí Vamos a coger la flota Y vamos a ir a por estos cañones Que están aquí esperándonos Al otro lado del mar estrecho Vale, ok Vamos a tener Tengo puntos militares Y estamos un 25% por delante Y vamos a darle este Que es para Reclutamiento Un 10% más rápido Es bueno Seguimos Un momento Vale, ya está Sunspear Que está al 29 Porque hicimos La catedral allí Así que Se va a convertir Bastante rápido Y ya pues Dejará de dar Un poquito por saco Bueno Tenemos aquí ya los barcos Sí Vamos a por cañones Los subo Y los traigo a milonos Parece que el asedio Marcha bien Está al menos 77 Y es que tiene una fortaleza Cojonuda Entonces Nosotros vamos a necesitar Mucho tiempo de aquí De 0 a 15 Máximo 15 No tenemos Bonus de asedio Tenemos que encontrar Tenemos que necesitar Un general Que nos lo dé Cuidado por aquí Con los raverdes Por eso me ha quedado Todo tuerto Necesitamos bloquear Que creo que vamos a bloquear Directamente En cuanto traspasemos Creo que Puedo hacerlo Vamos a dejar el bloqueo Aquí Con 64 Me voy a traer esta de 28 Por aquí Para bloquear esta zona Y saco esta por aquí Que ya están los cañones Ahí Vamos a por el resto Bueno, aquí están los cañones 13 cañones más Que van a poner El bonus entero de 5 Tenemos más 2 En cuanto lleguen Tenemos el bonus de De más 5 A ver Ahí está Más 5 O sea que el asedio Se va a cortar Bastante Así que lo que voy a hacer Va a ser sacar Gente de aquí Que está pasando las putas Y vamos a dejar ¿Puede salir de aquí? No puede salir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué no puede salir? Bueno, vamos a dejar entonces Que el asedio Pues vaya Poquito a poco Parece que no ha vuelto A bajar el ejército De Dan Y es que Los veo Los veo un poco Sufrir Los veo, no sé Un poco sufridores No sé cómo les Irá Allí arriba Y no sé cómo les irá De manpower Ahí están Ahí arriba Pelándose con Bravos Supongo que Han pensado Que les irá mejor Que conmigo Pero Vamos a ver si Necesito el general Tengo un general Tengo un general De 2 de asedio Y vamos a cogerlos A ver si Vamos a coger el general De 2 de asedio Y vamos a cambiarlo Por el que está aquí Para tener 2 puntos Más extras De asedio Y a ver si puede caer Ya La fortaleza De este Bueno, cojo Este de 2 Y no tengo que quitarlo Vamos a ver si puedo quedarme Con el de No, se había dado el otro Bueno, pues vamos a coger Esta Y vamos a ir haciendo Movimientos pequeños No me deja salir Joder ¿Por qué? ¿Y tú tampoco? Bueno, pues nada Pues este asedio va a tener que ser Con este general No me deja moverlo No sé por qué Mientras Mientras Porque parece que no No se mueven Voy a ponerle otro general a este ¿Puedo coger este? Sí, claro Pero dejas a este sin Sin general Bueno, no pasa nada Porque le saco uno de estos Ahora sí Hay que echar cuenta Joder Para esto Y ya le pongo a Perros Harten Y ahora sí Llega al general Con 2 puntitos de De asedio Y las cosas Pues ya se ponen Un menos 7 En un 0 de hecho Ahí está Ya tenemos más 2 Más 5 Que hacemos 7 Y lo único que hace falta Es que el tiempo vaya pasando Para que caiga la serie Joder Que cabrón Lo tiene todo Petado al máximo Vamos a ir viendo Porque van a saltar Rebeliones Por aquí No espero el ejército Y tenemos aquí 21.000 hombres La mayoría son Mercenarios Caballería No tengo Artillería Y eso no me gusta Pero bueno No importa No importa Nacionalistas de los Martel En el Great Desert Y en el Scorch En el Great Desert Que es donde estamos Que es desierto Y es desierto Son separatistas Saldrán No sé Ya veremos Máximo de puntos diplomáticos Solamente 899 Vale Pues necesito gastarme Cuidado Espera Esto es diplomático No me merece la pena Necesito gastar puntos diplomáticos Y vamos a hacerlo En cambiar cultura Cultura Todos No me digas Que no hay ninguna Que no hay rechazo Vale Pues si Nos llevamos bien todos No hay problema Me voy a gastar 899 Que poquito Pues no sé Me las voy a gastar En desarrollo Vamos a buscar El desarrollo De provincias Que tienen Productos Interesantes Como por ejemplo Esta que no es mía Muy bien Arturo Por ejemplo El hierro Vamos a ver Cuál es el que más vale Ahora mismo Trade Trade Woods Y vamos a ver El precio actual Tropical Wood Dice Coco Tobacco Azúcar Algodón café Bueno Lo típico Y luego está El hierro Y el marfil Yo no sé Si tengo alguna Estas Pero a medida Que nos acercamos A King's Landing Vamos a tener Bastante más De momento No se dio Ah Aquí tenemos especias Mejora la producción De esta mierda Y más Hierro Uh Oro por aquí Sandstone No es mío Todavía Nada tío Tiene que ser hierro Madre mía Lo que tiene que haber Aquí No me deja más Este sí Vamos a mejorar La producción de hierro Aquí Vamos a mejorar La producción de hierro Aquí en Aleja Ya lo he visto Vamos a mejorar La producción de cobre Y yo creo que No me he gastado Una puta mierda O sea Vamos a ponerlo por aquí A ver si encontramos Algún Algo que no esté bueno Este es bueno Pero ya no nos deja más Vamos a coger los de hierro Y vamos a ir mejorándolos Vale Ya estamos a 565 Yo creo que lo dejo Mucho mejor Más dinero Para nosotros Y volvemos al asedio Porque ya está al 28% Luego avanzamos con este Vamos a dejar lo mínimo de asedio Y luego vamos a poner los ejércitos La mayoría del núcleo De los ejércitos En una provincia cercana Como los tenemos ahí Descansando En Milonos Y vamos a ir Poquito a poco Porque solamente tenemos Un ejército Ahí está 8 Vale Muy bien Pues vamos a Lake Mears Y con este avanzamos a Samal Que no me deja Puta vida Pues quédate ahí En Milonos Límite de suministro 72 Y por qué no me deja aquí Esta Que también está en el nivel 8 Vamos a Por la capital Y cuando estemos en la capital Pues supongo que podemos pedirle algo Porque el líder No es Dan El líder Yo no sé si puedo pedir algo No puedo pedirle nada Tengo que pedírselo al Norbos O sea que habría que petar al Norbos Que está allí Pero bueno Podemos ir Podemos ir Podemos echar a Dan Yo creo que sí Estoy esperando también Van a salir los nacionalistas Martel Así que Voy a sacar Un líder 45 Y es fantástico El líder Fantástico Kasana Count Fantastiquísimo Tres estrellas Tío Este tiene que venirse al frente Voy a cambiar a este Por Kasana Hombre que si lo voy a cambiar Y voy a cambiar a este Por Kratz Vale nivel 2 Nivel 3 aquí Un bicho Kasana Tiene un mogollón de De choque 6 de choque Al máximo de choque Que más vamos a hacer Mientras están los asedios Que parece que van lentillos Vamos a ir mejorando fortalezas Y vamos a ir mejorando fortalezas En sitios Claro Debe hacer una King Highgarden Debería hacerla Debería hacer una Vamos a hacer Una de nivel 8 Que coño Por eso tiene el tío De nivel 8 Esta es de nivel 6 Pero la voy a quitar Porque va a haber una En Highgarden Vamos a hacer Esta de nivel 8 también Que es King's Landing Vamos a hacer una En Sunspear En cuanto termine el misionero Esta está de 8 ahí O sea que en realidad Sunspear No me hace apenas 6 Y por aquí hay bastantes La verdad Hay una para Tapar este hueco Y hay otra de 6 Esta la voy a quitar de aquí Esta si la voy a dejar Y estas por aquí Pues tampoco merecen la pena Aquí 6 son putas islas O sea Vamos a quitar esta también De 6 Esta también De 6 Esta de Stonehenge También de 6 La voy a quitar Y con poner una King Medio De 8 A tomar por culo O sea Ahorramos 360 Una fortaleza En Broad Arc Que cubre Rainwood Cubre toda esta zona Rainwood puede caer Cierto Pero si no cae Broad Arc Pues nada pueden hacer Y no pueden pasar Ahí están los rebeldes Ahí están los rebeldes En el quinto coño han salido Me cago en su puta vida Y son 49 Tío Son 49 Necesito A estos 41 Que están aquí Así que Vamos a Mantenerlos Con una distancia de seguridad Porque se lo van a llevar El nacionalismo De aquí se lo van a llevar Han salido por el Por el misionero Y bueno O sea Podía pasar Podía pasar Bueno Este asedio Va al 7% ya Las fortalezas de nivel 8 Parece que no Con un general Bastante Tocho En asedio Y con cañones A full Lo que no puedo hacer Es ya Ah si Está bloqueada Como Es No Ah no no Porque no tiene puerto Que coño Pero bueno Está bloqueada Todo al 100% Así que Van a ir cayendo Poquito a poquito Y esto Joder Se ha tirado Se ha tirado por ellos Pero no sé si va a llegar No sé si va a llegar Tenemos 4 contra 0 Pues nada Tú solo Pensaba que Te había puesto Al ladito Pero bueno Uh Perros Aparte No jodas Este es el de asedio Este vas a poder Como un puto campeón Kratz Landward Yo creo que es el bonus Se me ha muerto Se me ha muerto Joder Hermano Tengo que sacar a este De aquí Para Conseguir No Tengo que conseguir Bueno Necesito primero el asedio Pero vamos a buscar Un nuevo líder Que tenga asedio What the fuck is this ¿Por qué los líderes Navales tienen asedio? Dime que has muerto Tiene 3 Joder hermano Tiene 3 Bueno es que tenemos Tradición Del ejército En 92 O sea que nos están saliendo Pepinacos Tío Axel Farrin Eh 3 de asedio Tío Además Tíos Aquí Pues esto no sé si llegarán Va a perder Llegar al de 41 Que le vamos a poner El Líder Vamos a probar Axel No Vamos a poner a Kratz Kratz Y 20 por ahí Y tranquilizamos Los pechos Ponemos aquí al Este del asedio Y volvemos Y volvemos Y vamos a ver Cuanto tarda en caer La fortaleza Del lago de Mirth Yo creo que bastante poco La verdad Con un máster Se ha puesto a 70 De momento Tío Se ha puesto a 70 De momento El siguiente turno va a caer O sea cuando se rellene Vamos No sé si le dará tiempo Vaya Que los aparte estas Quiero las 6 Quiero las 6 O sea cuando termine esto Lo voy a tener Y vamos a ir directo A por el gran brazo Que está aquí Que es La capital de Dan Joder Me gustaría poder pedirle algo Y Vamos a ver Si no me lo planteo Para la próxima Batalla O sea Para la próxima guerra En el futuro Tirar por aquí Porque Parece que hay bastantes Opciones De De negocio En esta port Ya nos va bien Vamos a buscar Otro coleguita nuestro Diplomacia Amiguitos Vamos a buscar Bloodstone Es amigo mío Estamos aliados con Bloodstone Vale Pues me va a mejorar La relación Porque de momento Parece No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Somos nosotros Con los tulis Con bravos Vamos a mejorar La relación con bravosi Vale Esto ya está Esta zona Me parece que está Controladísima Ya Seguimos mejorando La parte de Vale Ya tenemos En la combinación Así que Directamente A por La fortaleza Principal Madre mía ¿Dónde estás Dan? ¿Dónde estás Dan? ¿Dónde estás? Ahí va a caer ya Tu fortaleza Y esta está también Ocupada Y llega el ejército Empieza como Un menos 42 Y es que este tiene 9 en vez de 8 3 de líder 5 de Artillería 0 Porque tenemos El bloqueo Si no saldrían Puntos negativos Y solamente Hay que esperar A que Esto vaya pasando Y vayan contando Aquí en el reloj Para que se vaya sumando Los puntos de asedio Y mientras Vamos a ir Reventando Las demás fortalezas Que hay Probablemente Nos quedemos aquí En Sunrise Road Arton ya es nuestro Vamos a A menos Que es también Vecina De Great Arm Y podemos Ocuparla Sin problema Ninguno Porque estamos Dentro del rango Ahí está Norbos Con Dan Los Norbos Que tienen Nada más que 10 Y Dan Que tiene Los 20 Que es el grueso Del ejército Entonces Por ahí Bien Por ahí Estamos contentos Sigo Quiero seguir Gastando dinero Pero bien gastado Y quiero gastar Dinero en fortalecer Por aquí Puedo fortalecer Algo Este está Bastante bien Puesto por aquí Nivel 6 Nivel 2 Nivel 6 Las de nivel 2 Están bien Si queremos Que por ejemplo Si vamos a poner Aquí en Blood Dark Pues Afecta A todas las Que tienen Colindancia Pero Nada Con estas Y si ocupan Estas Se quedan Ocupadas Así que Me gustaría Poner Una Colindante Por aquí Poner dos Aquí en Rainwood Poner una De nivel 2 Aunque sea Bajita Que caiga Rápido Pero que Entretenga Un poquito No sé Si quizás Nivel 2 Quizás Vamos a probar Vamos a probar Con nivel 4 Mejor Vamos a poner La de nivel 4 Total Billetes Da lo mismo Y ese Apendice Pues ya lo tenemos Cubierto Lo mismo pasa Por aquí Aquí tenemos Una de nivel 6 Que si logran Pasar por Spotwood Y no me ha dado Tiempo a llegar Pues tienen Otro bloqueo Aquí en The Scorch Tienen que pasar Por aquí O sea que Esta Y mejorarla En realidad También No sé Si la pasaría Desierto No sé Si la pasaría Por aquí Quizás La borre Y la ponga Un poquito Más atrás Tenemos otro Aquí Por si quieren Pasar hacia el norte Habría que poner Otra aquí En el paso Del príncipe Para pasar Hacia Highgarden Y todo eso No estaría No estaría mal Y por aquí Tenemos una En Cat's Wall Que es De barrera natural Para las Islas Estas Que están aquí Que es de nivel 6 En realidad Esta es de nivel 6 También Para los Lannister O sea que La frontera Con los Lannister Está bastante Puesta Está bastante Bien puesta Esta es de Roseford O sea Esto hay que Mirarlo con más Detalle Porque tengo que ir quitando Algunas Hay algunas Que no me hacen Ya la pena Mantenerlas Esta está aquí De nivel 6 Debería ser El nivel 2 En realidad Porque teniendo Una de 8 Aquí Teniendo Dos de 6 Aquí Esta probablemente Sea de 8 También Esta es de 6 Pues esta va a ser De nivel 2 O 3 No el 4 Tampoco Necesitamos Fortalezas Tan grande Porque cuestan Una pasta Mantenerla Bueno Ahí está la serie Madre mía Que nos va a dar tiempo Dentro del capítulo Madre mía Que nos va a dar tiempo Dentro del capítulo Y estos Y estos Ya podemos Empezar a invertir Voy a intentar invertir En Tax Porque nos sobran Algunos puntitos Antes de Llegar Esto todo está bien Voy a intentar A ver Por desarrollo Tax King's Landing Sunspear Lord Haraway Vamos a mejorar Storm End Storm End En Tax Que tiene una catedral Y le podemos sacar Bastante más billetas Así que me los voy a gastar Por aquí Ya me gastan los dineros Probablemente No sé si aquí The Scorch No ¿Cuál era? Iron Wolf No ¿Cuál era la idea? Vale ya tenemos The Grand Ah, no ha terminado Tío Ha terminado Vaya bicho Ahí sale ya la armada Vamos a traer el resto De la armada Por aquí Para pelear con ellos Y vamonos a Sunrise Road Y seguimos moviéndonos Vamos a Pentos Que es el centro comercial Vamos ganando por un 12 Y ahí tenemos una batalla naval 64 contra 29 Y ya está Vale pues Se marchan Y nosotros estamos bien Vamos a descansar un poquito Aquí En realidad Bueno sí Sí, sí Quiero descansar Tenemos que reparar los barcos Pero eso sigue ahí Que no salgan ahora Y aprovechen Nosotros seguimos Hacia el norte Conquistando Dan Vamos más o menos Por la mitad de Dan Hacia el norte Y en Uy, ¿dónde ha sido tío? Nuevo Volantis ¿A qué? O sea Mirad que grande Sin un momento Bueno en el En Westeros Pues estamos convirtiendo A la fe verdadera De los siete ¿Dónde está la fe? Aquí La fe de los siete Estamos quitando al señor Al Lord of Light Estamos quitando del medio Raelo Que es el Lord del Señor de la Luz Estamos quitando Los Lannisters Se convirtieron Al señor de la Luz Los Dornis Se convirtieron Al señor de la Luz Y parece Esto es Lannister ¿Vale? Los viejos dioses Siguen en el norte Y el dios de la luz Pues que es La religión oficial Junto con la Cabra Negra La religión oficial En Esos Así que nada Vamos a hacer una pausa aquí Espero que os haya molado Si os gusta Ya sabéis Dadle a like Favoritos Y si queréis más Suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo Chavales Un saludo Y hasta la próxima Chavales 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 Chavales